Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrés Gushmer. Quiero contarles que el próximo viernes 7 de julio a las 8 de la noche esta cancha va a estar repleta con más de 800 deportistas porque vamos a inaugurar una edición más de las Olimpiadas del Guayaquil Tenis Club. Así que quiero invitarlos para que vengan con toda su familia, con sus amigos a disfrutar de un día inolvidable en donde vamos a tener muy buena música gracias a la gente de Motion y también a disfrutar de muy buena comida con un festival de Fotrox que no se lo pueden perder. Ya lo saben, viernes 7 de julio, 8 de la noche en nuestro anexo de la Vía San Borondón. Aquí en el Guayaquil Tenis Club, tu club, tu casa.